Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Buenos Días R.D., señores, ya yo he tenido que tomarme dos tacitas de café, no porque yo necesite un estimulante, sino porque realmente como que el café de la mañana entona y no es que yo sea tampoco tan café lovers, pero bueno, Virginia que no me sigue los pasos en eso, está conmigo aquí, bienvenida Virginia Pérez, nuestra psicóloga de cabecera. Feliz, gracias, la verdad es que tú sabes que todo tiene su límite, uno se conoce, entonces más dinamismo tan temprano, no una taza porque está bien, pero ya van dos, entonces ustedes la van a esperar. ¿A mí no te gusta el café? Sí, pero no es que lo tengo como una necesidad, como muchas personas que si no se beben el café, les duele la cabeza, no se sienten mal. No, ni yo. Hay una codependencia del café. A mí no me, yo no tengo esa adicción para nada. Es bueno, es sabroso, pero no, no, más me gusta el chocolatito, soy de los chocolatitos calientes o el café con leche. A mí me encanta el chocolate, pero cuando estaba embarazada de mi segunda hija, la doctora me dijo, la nutricionista es demasiado para ti, un chocolate por la mañana y un pan. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Porque me puso a dieta total. Pero mira Virginia, hablando del café, tú sabes que yo escribí mi primer libro de cuentos eróticos y ahora que estamos en San Valentín, me recordé, digo, no estamos en San Valentín todavía, en vísperas. Pero sí, ya, ya, hay muchos que comienzan a celebrar desde ahora, porque tú sabes que como cae el lunes, inicio del fin de semana, o se van fuera del país, o se van para el interior, o comienzan a, tú sabes, el juguete, ese preámbulo, esos detalles, y obviamente esto va a depender de la dinámica de cada pareja y de las expectativas y de la importancia que tiene para cada ser humano. Y de la economía, claro. También, no, pero no necesariamente, porque a veces queremos hacer un aparataje con un regalo totalmente costoso y quizás eso no va a impactar mi vida. Hay que ver cuáles son los gustos, hay personas que sí, que viven todo a una parafernalia de que, bueno, depende de lo costoso, yo siento el valor de lo que tú sientes por mí. Gente vacía. Sí, pero no, porque le dan la importancia a los objetos, a las cosas que no tienen ese sentido humano, entonces, esa manifestación. ¿Por qué? Porque de acuerdo, como tú dices, la economía, pero también mi esfuerzo, porque posiblemente yo sea multimillonaria y yo tengo un Lamborghini ahí afuera, pero a mí no me costó nada, a mí no me molesta. Es como si para nosotros comprar una tacita de café, ¿me entiendes? Entonces, lo que va a depender es del esfuerzo y sobre todo conocer a mi pareja, porque a veces queremos hacer obsequios y detalles, cuando al otro no lo llena eso. Hay muchos, tengo muchos, obviamente por eso van a consulta, porque hay situaciones que resolver y una de las situaciones es la atención, la gente está a falta de cariño, está a falta de afecto, y esa atención de esos detalles, no tan solo de que tú me compres esas botas o me compres esa cartera, ese atuendo, tú entiendes, lo que yo necesito es que tú me cuides, de que tú me añones, de que tú quizás ese desayunito temprano en la mañana me lo sirvas, y ¿qué pasa con los San Valentín en comparación a otros días significativos? De que cada uno espera, hay una idealización y una suposición que va a traer mucho ruido en la relación de pareja. Gracias al marketing. Claro, obviamente, pero si tú te dejas manejar por el marketing, y no veo tan lejos como el marketing en las redes sociales, o sea, esa competencia de yo demostrar y mostrar, quizás cosas que no son reales, vamos a suponer que después de aquí salgamos y vamos para la casa de una amiga cualquiera, y a ella sí le regalaron estas hermosas flores, yo metí una foto, nadie conoce a esa amiga, porque es una conocida, no tan amiga, y yo comienzo a publicar, porque esa persona ni siquiera me sigue a mí, entonces yo publico como que esas flores me las regalaron a mí, una serie de cosas, hay un aparataje que no es real. Hay gente del medio que se autorregala flores. Sí, sí. Normal. Es más común de lo que tú te imaginas, y no tan solo flores, sino esos regalotes que hacen todo un esfuerzo, hasta se endeudan para... Hasta los peluchones. Bueno, los peluches no cuestan tanto, pero... Que no hay peluches que tienen los ojitos pesados, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar, yo quiero hacer ver, muchas veces en las redes sociales tenemos una idealización de lo que nosotros quisiéramos ser, pero hay una realidad. Gracias a Dios que la autenticidad en las redes sociales está aumentando en el sentido de que se está valorando un poco más. Es verdad que hay muchas personas que siguen a otros porque es un ejemplo a seguir, por lo menos lo que manifiesta y lo que presenta, pero si tú eres auténtico, si tú demuestras lo que eres con respeto, porque la autenticidad no quiere decir que tú le faltes al respeto al otro ni que ofendas al otro, sino que tengas prudencia y que seas tú, que seas feliz, que si te gusta el cabello corto lo puedas demostrar y ser feliz, que si te gusta el pan con chocolate, pues puedes untar tu pan. O sea, no decir que estoy, wow, en un restaurante lujoso comiéndome una langosta, sino que yo soy feliz desde mi esencia. Y definitivamente yo veo esta pareja que ha creado tanto ruido mediático, Yailin, nuestra artista dominicana, y Anuel, que es una superestrella puertorriqueña. Pero entonces mucha gente dice la sobreexposición que tienen es tremenda, es como si fuese una novela. Al final creo que están mandando también un mensaje un poco positivo en el hecho de que el caballero está halagando a su mujer, a su pareja. O sea, le está colmando de regalos y es posible que eso se vea como una frivolidad. Pero también de alguna manera es como decir, porque hay ya parejas que ni siquiera se toman en cuenta en eso, como que parecería como que el hombre dice, no, ¿para qué yo le voy a comprar un flores o un peluchito o bombones y yo mejor le doy para el salón, para algo más práctico? Entonces yo creo como que en esencia, ¿qué piensas tú, Virginia, de si el romanticismo, como lo hemos visto y como esta pareja que es de gente joven, gente muy famosa, se expone también, si el romanticismo ayuda en la pareja o es simplemente un mito? No, mira, tú sabes que definitivamente el romanticismo no se debería perder en una relación de pareja y mucho más significativo a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es muy auditiva, es más idealista en cuanto al romance, a la pasión, a esa etapa del eros, a la etapa del enamoramiento. O sea, que está bien que a Anuel le compre todas esas cositas lindas a Yailín. Lo ideal sería que lo hiciera de corazón y que sea de voluntario, porque a veces se puede malinterpretar, estamos juzgando simplemente por lo que vemos y ese deseo de demostrar, ese deseo de demostración no es más que un dolor arraigado o un marketing puede hacerse. O sea, porque yo tengo que demostrar y hacer ver, porque si tú tienes que demostrar demasiadas veces una cosa, es porque hay algo atrás, o sea, hay algo detrás, puede ser un vacío existencial, puede ser que no ha superado una etapa de duelo anterior, puede ser que le va a demostrar al mundo, mira, que yo me levanté y soy feliz de nuevo, puede ser que encontró el amor de su vida, pueden ser muchas cosas. Entonces, esa necesidad de demostrar, esa necesidad de demostración, pues no, tiene un mensaje, tiene un mensaje de que yo quiero que el mundo sepa que yo esté bien y que tengo la relación perfecta. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, primero, cuando tú dices que ya hay parejas, lamentablemente, que no se ocupan de ese detalle para sorprender o demostrarle una vez más a esa persona cuánto lo quiere, también se manifiesta de que el año tiene 365 días y los demás 364 que hacemos. Entonces, es una demostración del día a día. ¿Qué pasa? Que a nivel de marketing y de competencia, o de que ese día es tan especial a nivel mundial para recordarle al mundo que el amor y la amistad debe de seguir permaneciendo y valorarla. Si tú conoces a tu pareja y sabes lo que le gusta, por ejemplo, yo conozco mujeres que no le gustan las flores, pero eso es muy mínimo, o no le gustan específicamente unas flores rojas, vamos a suponer, o me gustan azules, o me gustan blancas. Entonces, es conocer a tu pareja qué le gusta, qué realmente valora. Ah, mira, que esa persona, mi pareja, valora más que yo le debo un presupuesto para que ella se compre lo que ella desea. O que yo la sorprenda con un detalle, o que yo ese día la pase añoñándolo, añoñándola, porque también el hombre espera. ¿Tú entiendes? Es un ser humano que también espera ese detalle. Esto se ha convertido como un intercambio de regalo, y ver que tú me regalaste, y que tanto es el valor o el esfuerzo que tú hiciste. Y poder decírselo a la gente que pregunta muchísimo, se mete. Sí, pero hay muchas crisis en estas fechas, muchas crisis. ¿Es verdad que hay gente que termina antes de San Valentín, o que se busca una pareja para San Valentín? O sea, ¿es verdad que eso se maneja? Sí, claro que sí, que todo eso pasa. Termina por temor a no llenar las expectativas o no hacer un presupuesto, entonces ahí no había un amor real. Si no, tú puedes hacer una carta a mano, que ya eso casi no se está utilizando, de tú manifestarle a esa persona, simplemente vete al malecón, mira el mar, mira la naturaleza, vete a caminar por el mirador, o por por un ambiente natural, sube la montaña, cosas diferentes que puedan hacer historia de vida. Entonces, si tú nada más estás pendiente a eso, hay personas que no pueden estar solas, ni manifestar de nuevo que están solas, porque posiblemente el año pasado estuvieron solas y una serie de cosas, y que para esa fecha le dicen que sí a cualquiera. Entonces, para no estar sola, para tener, porque tienen una necesidad de que ese día sea especial, se sientan queridos. Por eso yo te dije al principio que el ser humano está falta de afecto, y que lamentablemente cuando no utilizamos la razón, no le ponemos un poquito de razón al corazón, pues a veces hacemos malas elecciones por una necesidad del momento. Entonces, hay que tener en cuenta que lo primero es conocer a nuestra pareja, saber que a esa persona le gusta, no somos clarividentes para entrarnos en la cabeza del otro y saber qué quiere o qué necesita. Si no, vamos a dialogar, vamos a conversar. Y si no quiere dialogar porque quiere ser sorpresa, hay dinámicas que se utilizan en la relación. Este fin de semana usted puede aprovechar y sentarse con su pareja y agarrar lápiz y papel y decir, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo es tu San Valentín ideal? ¿Cómo sería el mío? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? Y hacer una dinámica de juego entre ellos, que si tienen ese, vamos a decir, ese obstáculo, o esa vergüenza para conversar, hablar o porque no es un tema que se sienten cómodos hablando, hay diferentes estrategias que se podrían utilizar para hacer este día especial. Pero todos los días de la vida, cuando tú estás a una persona que la tienes a tu lado, es decirle todos los días lo importante que esa persona es para ti y cuando lo quieres. Y que si ese día quieren hacerlo especial porque es importante, porque posiblemente hay muchas parejas que no es un día más y punto, y no se sienten mal, porque es la dinámica entre ellos. Es conocerse qué tan importante es para mí, qué tan importante es para tu pareja y hacer una negociación donde ambos se sientan felices. Tú has dado en el meollo del asunto porque también pienso que un buen regalo es ceder y tolerar. En el aspecto de que hay muchas parejas que como tú dices, ay, que se recuerde que a mí lo que me gustan son las flores rojas. Por ejemplo, a mi mamá le encantan los claveles. Yo siempre les regalo claveles rojos, pero ya yo lo sé y a mí me importa. Pero hay personas que esas cosas, esos detalles tan nimios, definitivamente no entran dentro de su universo. Entonces, yo creo que si usted tiene una pareja que definitivamente le gustan esos detalles, hoy o posiblemente el lunes, que San Valentín sea un buen día como para decir, déjame yo anotarlo y complacerla eventualmente o complacerlo, porque lo malo de esto es cuando uno no está dispuesto como a ceder en nada. Eso es así. Pero si uno, verdad, como que se flexibiliza, es posible que la relación vaya creciendo y enriqueciéndose. Bueno, las parejas cuando hacen ese ceder, el ceder es tolerar, porque tolerar es soportar las cosas que no nos gusta, pero hay cierta tolerancia que nos da prudencia. Siempre y cuando no vaya en contra de nuestros principios y valores como persona, como ser humano, es bueno tolerar. Por eso existen las negociaciones entre la pareja, vamos hombro con hombro hacia adelante. No es sano que haya una competencia entre la relación de pareja, al menos que sea una competencia nutridora, porque hay competencias que son nutridoras. Ay, mira, comencé este curso. Ah, pues ven, yo voy a comenzar este y vamos a hacer. Es una competencia sana. Competencias malas como, por ejemplo, una lucha de poder. Una lucha de poder. Quien tiene la razón, quien se impone, quien controla, los que tienen rasgo de personalidad narcisista, su yo, yo por encima de todo, su ego, su orgullo, se creen merecedores de todo, sienten que todo lo hacen perfecto y que tú no haces nada, o sea, denigran a la pareja. Entonces yo creo que este es un momento para sentarse a conversar. Perdón, Virginia, una parte, en este punto donde hablas de un narcisista, que es una personalidad bastante escabrosa, sobre todo para interactuar como pareja. ¿Es realmente recomendable continuar con una pareja cuando ya sabes que es narcisista o es mejor huir de ahí? Lo ideal es cómo tú te sientas, porque hay personas que no le afectan, al contrario, se sienten... ¿En serio? Sí, sí, hay personas que no le afectan, porque ahí vienen las diferentes personalidades, los rasgos de tu personalidad. Si hay dos narcisistas, obviamente salgan cada uno por la derecha, o sea, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero no sería mejor, porque entonces los dos están en el mismo nivel. No, porque hay una lucha de poder todo el tiempo, todo el tiempo. Es como una competencia que se vea más bonita, y todo el tiempo, ay, yo comenzando, ay, no, que esa blusa es mía, no, que no pongan las ropas ahí. Y yo comienzo, ay, pero esa es la que yo quiero. Hay una lucha que no es sana. Entonces, hay, mire, lo importante es conocerse uno mismo, qué yo quiero, qué yo espero, porque idealizamos, suponemos, estamos alerta, qué va a ser, qué no va a ser, dónde se va a mover. Entonces, si no hay esa funcionalidad en la relación, si no hay una buena comunicación, si no expresamos lo que deseamos, lo que sentimos, entonces no va a haber una dinámica funcional en ese momento determinado. Porque para mí quizás ese día no me gustaría ir a los restaurantes porque están llenos, pero para ti ese día no puede faltar ir al restaurante porque es una demostración de amor. Entonces, ¿qué es para ti y para mi pareja una demostración de amor? O sea, para mi pareja, ¿qué es? Y para mí, ¿qué es? Entonces, cuando estemos de acuerdo, entonces vamos a complacer de una manera sana. Yo te voy a complacer porque te amo. Yo te voy, pero claro, siempre y cuando ese complacer no vaya en contra de mis principios, de mis valores, ¿entiendes? Porque tú posiblemente me esté solicitando algo que no, no lo puedo digerir, ¿tú entiendes? Entonces, yo te voy a, si para ti es importante que yo te añoñe ese día, no me gusta la cocina, pero tú quieres que yo te lleve ese desayunito, esa cena, que te lo prepare yo, ¿no? Sí, porque hay hombres que no comen dique de la mano de nadie. Eso es un problema. Eso es un problema. Sobre todo para una mujer que tiene que salir a trabajar. Sí, exacto. Eso es una situación. Después, bueno, durante la pandemia, al inicio de la pandemia, pues hubo parejas que sí hicieron negociaciones y eso, y se dieron. Y ahora volvieron de que, mira, esas negociaciones eran durante la pandemia, estamos como medio natural, vamos a reinventarnos de nuevo. Pero cada vez más he visto hombres que también les gusta mucho la cocina. Sí. Que se están integrando al tren doméstico. Excelente. Tengo varios pacientes masculinos que les encanta, que han... Claro, que exploren su lado culinario. Sí, y se han desarrollado, hay algunos que lo han hecho por necesidad, porque en su etapa de adolescencia o ya de adulto joven, pues tuvieron que emigrar fuera del país o sus padres, o son de madres solteras y que tuvieron que salir a trabajar para sustentarlos. Entonces, ellos eran los mayores y tenían que salir a flote. Hay veces, también es por vocación, porque les gusta o porque también su papá le gusta la cocina o porque imita a mamá. O sea, hay muchos factores que qué bueno, porque lo que vamos a sacar del ser humano, no porque sea hombre o porque sea mujer, sino por tus tonos, tus talentos, ¿qué disfrutas hacer? No nos vamos a llevar que ese rol es simplemente para los hombres y este para las mujeres. No, somos seres humanos y gracias a Dios hemos ido evolucionando de acuerdo a nuestras actitudes. Yo quiero aprovechar, y te mencionaba al principio el hecho del café, y es que yo escribo un libro de cuentos eróticos, entonces vuelvo al principio. ¿Qué pasa? Que el café, hacer el café me inspiró a escribir un cuento sobre el café. Y es porque como que, lo voy a dejar ahí en suspenso, pero yo como que un día me quedé calculando, hacer el café es como hacer el amor. ¡Wow! ¡Wow! Es profundo. O sea, que lo hiciste con mucho amor ese café. Con mucho amor. Y de hecho voy a invitar a la gente a que ahora mismo pueden acceder a Amazon.com y buscan Retosos Sheila Acevedo, y allí pueden encontrarse el libro en extenso y disfrutar ahora en San Valentín. Yo voy a entrar ya corriendo. Casi solo tengo yo que leer, claro que sí. De verdad que sí, quiero invitar a la gente a que lo haga. Ahora, recuerden Retosos, Sheila Acevedo, es mi libro de cuentos eróticos, y entonces ahí aproveché mi primer cuento, es acerca del café, porque de verdad que hay una pasión que se liga con la calentura, y bueno, por ahí se va. Bueno, sí. Yo creo que esas cosas motivan a la pareja, porque mucha gente me dijo, ¡ay, qué lindo, lo leímos en pareja! Ah, sí. ¿Tú ves? Mira, lo voy a tener que leer para poder recomendarlo a los pacientes, porque no recomiendo nada que no haya leído antes, que te vaya a servir. Pero con eso que tú me comentas, creo que va a ser una herramienta fundamental para el erotismo, y sobre todo incentivar un poquito la pasión. Yo creo que sí, porque creo que ahora en San Valentín lo que mejor nos va es empezar a entender que hay que vivir el erotismo, la relación de pareja de forma abierta, que no nos dé temor nada a conversar con la pareja. Hay muchos hombres que todavía no les gusta hablar. Sí. Hay muchas mujeres que todavía les da vergüenza cualquier cosa. Eso me recuerda también a una pequeñita anécdota que una amiga mía le daba vergüenza decirle no sé qué al marido, y mi mamá decía, ¡en serio! Y otra cosa no te da vergüenza. O sea, tú te desnudas frente a él, y eso es mucho más común de lo que tú te imaginas. ¿Verdad que sí? Sí, es mucho más común. Nosotros intimamos y nos desnudamos, pero no nos desnudamos el alma. El alma, hablar y sentarnos como a tener esa intimidad, porque dicen también que intimidad no es solo sexo, ¿verdad? No, 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 para nada. O sea, intimidad es tener un momento entre nosotros, de pasión, ya sean besos, caricias, abrazos, simplemente quedarnos ahí apachurrados, o simplemente tener un momento para nosotros. No necesariamente debe haber relaciones sexuales o coitos, sino disfrutar de tu compañía, de una, por eso es íntimo, tú y yo, simplemente solos. Pero parece como que al hombre le es imposible tener una intimidad sin llegar a tener una relación coital. Eso es así en la mayoría de los casos. Es emotiva, muy fácil. Los hombres tienen de dos o tres minutos para encenderse. Increíble. ¿Y nosotras como cuánto, de verdad? De 20 a 30 minutos. ¿Qué? Si no vamos excitadas, porque si vamos de cero, entonces tienen que motivarnos. Pero si ya tú vas con ese deseo para excitarte, pues lleva un poquito menos, pero eso va a depender de cómo tú estás excitada. Pero si la mujer tiene una buena comunicación con su pareja, él explica, hay unas que son más rápidas, hay unas que son más lentas, pero lo ideal es que se conozcan y puedan hablar. Esto es una oportunidad simplemente significativa, vamos a decir, para que ustedes se reinventen como pareja y puedan tener una excelente comunicación para incentivar la chispa del amor. Amén, qué lindo. Así culminamos en el día de hoy. Recuerden ustedes que deben tener un feliz fin de semana. El próximo lunes estaremos de vuelta celebrando San Valentín con todo el equipo de Buenos Días, R.D. Recuerden acceder también a Retosos, Sheila Acevedo, en Amazon.com. Y por supuesto, siempre es bueno contar con una experta como Virginia Pérez para cualquier situación de familia y en general para aprender a vivir mejor. Así es, así que las parejas se activen y puedan seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Virginia Pérez R. O pueden llamar para hacer su cita o escribir al WhatsApp al 809-829-558-1900. Buenos días, R.D. Hasta el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.